Mario Benedetti, Chabela Vargas, Ortega y Gasset, Adolfo Suárez, Federico García Lorca, Evita Perón, Santiago Bernabéu, Matías Prats, Camarón. ¿Sabes en qué te pareces tú a todos estos genios? En que tú también eres magistral. Sí, eres el mejor en tu profesión. Has conseguido triunfar, sortear todos los obstáculos que te han puesto en el camino. Nada ni nadie ha sido capaz de apartarte de tu sueño. Seguro que cuando empezaste tenías un referente, alguien en quien te inspiraste, en quien te sentías identificado. ¿Te imaginas que ese alguien te hubiera contado cómo fue su experiencia? ¿Que se hubiera sentado a tu lado con un café y te contara la cantidad de veces que estuvo a punto de tirar la toalla? ¿La cantidad de obstáculos que se encontró en su camino? Y lo más importante, ¿cómo lo sorteó y consiguió su sueño? Ese sueño que también era el tuyo. Seguramente tu camino hubiera sido bastante más fácil. Hay mucho talento ahí fuera, mucha gente que se siente identificada contigo, que quieres ser como tú, que daría lo que fuera porque les contaras tu experiencia. Quiero que me cuentes cómo fueron tus comienzos. ¿Qué hizo que siguieras adelante cuando todo el mundo te decía que dejaras de perseguir tu sueño? ¿Cómo gestionaste el éxito? ¿Qué aprendiste del fracaso? Con tu talento has contribuido a cambiar el mundo, pero si cuentas tu experiencia puedes hacer que otros, cuando ya no estés aquí, lo sigan cambiando. Aunque no lo creas, si te hemos elegido a ti es porque eres una persona magistral.